Por ser parte de la conservación de los ecosistemas de nuestro país. La Dirección Regional del Ministerio del Ambiente de la Provincia de Zamora, Chinchipe, realizó el lanzamiento del nuevo incentivo de socio Bosque y reconocimiento de socios actuales, el mismo que se desarrolló en el auditorio de la Dirección Provincial de Salud a partir de las 9 de la mañana. Es una sorpresa para mi persona que hayamos sido motivo para que se nos entienda este incentivo de forma simbólica, lo que nos compromete aún más a continuar con el programa que el Ministerio del Medio Ambiente viene realizando, como es la conservación de los bosques. Y en este caso, pues, nosotros somos personas que en verdad hemos sentido la depredación de la selva en nuestro medio. Somos cuatro hermanos y los cuatro estamos en el programa para conservar el bosque. En el sector de Panguinsa, manifestó Servio Santoro. Como herencia que él nos dejó, somos cuatro hermanos y los cuatro hermanos estamos en este programa para conservar el bosque que está a la vista de la montaña, que siempre nosotros tenemos que hacer una ardua tarea porque hay personas que nos rodean y van a querer tumbar los árboles. El predio es en el sector de la parrocha Panguinsa, perteneciente al Cantón Centinela del Conte. Santoro informa que en el año 2012 comenzó con la conservación de bosques. Ya empecé con esta conservación a partir del año 2012, que me enteré del programa, hice mi solicitud y fui atendido. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gabona.